Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias El enano, N.R. Box Y bien, y bien, plata o clavo Ustedes pueden aceptar las consecuencias Por pa' que pecado a veces dice esto perdona Aquí por dinero la gente se hace balcón Si traiciona alguno en la zona No de barba el plomo se detona Por pa' que pecado a veces dice esto perdona Aquí por dinero la gente se hace balcón Si traiciona alguno en mi zona No de barba el plomo se detona Porque vivimos en tierra de nadie Aquí la moneda controla Si no respetan las reglas de calle Pasen ruido las pistolas Porque vivimos en tierra de nadie Aquí la moneda controla Si no respetan las reglas de calle Pasen ruido las pistolas Pa' acá ni ladre, ni rebusne Ni se meta porque es peligroso el Disney El dinero al pato feo lo convirtió en cisne Ahora le miran el brillo a los negros del Disney Creció el negocio Los que ni me saludaban ahora quieren ser mis socios Mientras yo sigo abriéndome el espacio Tranquilón todo con calma despacio Sorry, no se altere que nomás estoy tirando sparring Mejor ni le mueva luego no aguantan la carri Nunca han visto un avión Ni quieren ser pilotos como Larry Fui trineado en la escuela callejera desde morro Yo nunca corro Me gusta verlo gritando preguntando por socorro Que me perdone el cielo si con un disparo del mapa te corro Porque vivimos en tierra de nadie Aquí la moneda controla Si no respetan las reglas de calle Pasen ruido las pistolas Porque vivimos en tierra de nadie Aquí la moneda controla Si no respetan las reglas de calle Pasen ruido las pistolas La bendición es mucha Porque a pesar de todo seguimos en pie de lucha Pistoleros contra aquí ténseme la capucha Somos pura fichia Ya está la fecha Sembramos buen rap y nos da buena cosecha Del norte pa'l sur Por la izquierda y la derecha Y no sé qué van a hacer No, 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 no No sé qué van a hacer Si la cosecha está hecha Cualquier pecado que se dio si te perdona Aquí por dinero la gente se hace balcona Si traiciona alguno en la zona No de barba el bromo se detona Por cualquier pecado que se dio si te perdona Aquí por dinero la gente se hace balcona Si traiciona alguno en mi zona No de barba el bromo se detona Porque vivimos en tierra de nadie Aquí la moneda controla Si no respeta las reglas de calle Hacen ruido las pistolas Porque vivimos en tierra de nadie Aquí la moneda controla Si no respeta las reglas de calle Hacen ruido las pistolas Yo, 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 sí, sí, sí Es el enano loco El más guaseado En el record De termosillo Hip hop termosillo Plata 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 Gracias.